Foné Bontos, una voz grita. Con mucha fe y devoción, escuchemos la voz de nuestros hermanos mayores los santos, que con sus vidas gritaron, y hoy siguen gritando el amor a Dios y a los hermanos en el desierto que a cada uno le tocó vivir. Bien, encomendémonos a su intercesión e imitemos sus virtudes, para que nos unamos a gritar con nuestras vidas junto a ellos. Chalón Beto. Paz y bien. 17 de agosto. San Roque, enfermero. Roque significa fuerte como roca. Este santo se ha hecho famoso en el mundo de los grandes favores, que consigue a favor de pobres y enfermos. Su popularidad ha sido verdaderamente extraordinaria, cuando a pueblos o regiones han llegado pestes o epidemias, porque consigue librar de la enfermedad y del contagio a muchísimos de los que se encomiendan a él. Quizá él pueda librarnos de epidemias peligrosas. San Roque nació en Montpiel, de una familia sumamente rica. Muertos sus padres, él vendió todas sus posesiones. Repartió el dinero entre los pobres, se fue con un pobre peregrino hacia Roma a visitar santuarios. Y en ese tiempo estalló la peste del tifo, y la gente se morían por montones, por todas partes. Roque se dedicó entonces a atender a los más abandonados. A muchos logró conseguirles la curación, con sólo hacerles la señal de la Santa Cruz sobre su frente. A muchísimos ayudó a bien morir, y él mismo les hacía la sepultura, porque nadie se atrevía a acercárseles por temor al contagio. Con todos practicaba la más exquisita caridad. Así llegó hasta Roma, y en esa ciudad se dedicó a atender a los más peligrosos de los apestados. La gente decía al verlo, «Ahí va el santo». Y un día, mientras atendía a un enfermo grave, se sintió también él contagiado de la enfermedad. Su cuerpo se llenó de manchas negras y de úlceras. Para no ser molesto a nadie, se retiró a un bosque solitario. Y en el sitio donde él se refugió, allí nació un aljibe de agua cristalina, con la cual se refrescaba. Y sucedió que un perro de una casa importante de la ciudad empezó a tomar cada día un pan de la mesa de su amo e irse al bosque a llevárselo a Roque. Después de varios días de repetirse el hecho, el dueño le entró curiosidad y siguió los pasos del perro, hasta que encontró al pobre yaguiento en el bosque. Entonces se llevó a Roque a su casa y curó sus llagas y enfermedades. Apenas se sintió curado, dispuso el santo volver a su ciudad de Montplier. Pero al llegar a la ciudad, que estaba en guerra, los militares lo confundieron con un espía y lo encarcelaron. Y así estuvo cinco años en la prisión, consolando a los demás prisioneros y ofreciendo sus penas y humillaciones por la salvación de las almas. Y un 15 de agosto del año 1378, fiesta de la Asunción de la Virgen Santísima, murió como un santo. Al prepararlo para echarlo al ataúd, descubrieron en su pecho una señal de la cruz que su padre le había trazado de pequeñito y se dieron cuenta que era hijo del que había sido gobernador de la ciudad. Toda la gente de Montplier acudió a sus funerales y desde entonces empezó a conseguir de Dios admirables milagros y no ha dejado de conseguirlos por montones de siglos. Lo pintan con un bastón y sombrero de peregrino, señalando con la mano una de sus llagas y con su perro al lado ofreciéndole el pan. Que San Roque bendito nos libre de enfermedades, epidemias y contagios del cuerpo y del alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!